Bien pues hoy voy a probar Madison VR que es un juego de terror de VR PC Así que vamos a ver que tal está Bien y aquí empezamos, Previous Esto de aquí está en inglés de momento Esto se ve bastante chulo, a ver, Next Yo grab, vale, para interactuar con los objetos Vale, Next, Next, Next Según la marcha Options Lenguaje, muy importante Vale, español, ya está Guay Este título es encendido, ¿no? Sí Vale, atrás A ver, en audio Vale, atrás Opciones de RV Para la altura Hablecía rotación de inventario Bueno, también ante derecha Que vaya O sea, que la dirección vaya según donde miro la cabeza Estilo de giro Creo que es este, ¿no? Este será el rápido, el instantáneo Y lo he suavizado Vale, ok Controles Quest pico Correr tocle, sensibilidad Un momento, aquí no es nada más No, vale, vale, vale Vídeo, ya lo hemos hecho Vídeo Stand ultra Anti-ashling Vamos a poner Vamos a poner Yo que sé A ver No sé, este mismo Y mi pantalla Compete encendido Ok Pues nada Vamos atrás Historia Nueva partida Dificultad Normal En esa partida Venga, va, sí Bloodious Games Eh, mira las manos Creo que soy una chica Señal de sangre Oh, Dios mío Mi cabeza Dios Ay, ya me puedo mover Respóndeme Está medio oscuro No, no, no Ábrete Esta no la puedo ¿Y eso qué? Ah, vale Inspeccionar Suelta por encima del hombro Para guardar No, no Ah, mira Un brazo cortado Vale, dos fotos Lo he guardado Inventario Vale, vale, vale Está muy Muy oscuro Mira la carta John Matchwell ¿Esta no se puede Dispensionar o qué? No A ver Tampoco la puedo guardar Un candado, ¿no? No puedo hacer Mundo Esto Esto lo puedo girar A ver Para allí Que no se veía Es que no se ve un pimiento No sé qué tengo que hacer aquí Ey Ey Casi o sea que no será un candado salió una especie como de ah vale aquí le falta esto le falta una especie como de bisagrilla no veis esto se va a poder abrir esto no es imposible se quita un poco y hay mucha cosa ah mira vale lo que va allí vale 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 ahora si a ver ah vale mira esto va a ser para no pasar por aquellos barrotes bueno juego prácticamente bastante chulo eh es bastante chulo y inmersivos va bien y aquí oh me he perdido ahora ya puedo pasar que es que te da juro o que que es que te da juro o que chulo que chulo esto no aquí va no aparecen llaves y aquí hay símbolo esto de momento no me está lloviendo hay hay el control parece que vaya a través de un momento de la mano yo creo que vaya a través de lo que es la cabeza anda ya se ha cambiado vale vale ahora si ok ok ahora si ahora si estoy aquí cerrado cerrado está cerrado coño se lo ponen aquí también a ver esto que es no había una puerta aquí yo que sé a ver tengo un inventario todavía mire se ha quedado pillado esto mire se ha quedado pillado vale vale el rendimiento a ver no va muy muy fino eh yo tengo la 40-80 y fino fino no va también es verdad que estoy grabando y eso puede afectar pero me noto una especie como de cosas raras de vez en cuando esto nada el cucu que este nada a ver aquí ha salido algo esto que será un reloj y y que un reloj y que un reloj pues nada otra vez para allí abrirte la puerta pero que os digo a veces trata de una cosa rara a veces como que vibra un poco no sé por qué será todo ese rendimiento creo que le falta un poco de pulido mira luca 16 me regalo de cumpleaños como llego aquí una cámara ey bicho no si me da el hombre puedo guardarla vale cada donde viene el hombre presiona el botón de agarre para coger la cámara ajuste la foto para revelarla ah vale vale un renovador oh mira 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 no puedo vale pues eso vuelve ahí el abuelo era igual a papá albert maxwell 1968 168 ah mira ey no no quieta 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 que no veo ey bicho vale 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 a ver cerrado una llave una llave llave número 4 cada vez que cojo algo tengo que dejarlo aquí no puedo avanzar hasta que no lo deje era aquí esto momento esto directo eso es una contraseña pero ah vale tengo que saber la contraseña osea que aquí tengo que hacer algo debe estar roto bueno si me han dado la cámara es porque tengo que hacer foto ¿no? no nada 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 ha pasado aquí algo ha pasado aquí ¿no? Ah, no puedo hacer foto ¿Esta ha cambiado o no? Ah, mira que guay, ¿no? Esto Pero no puedo hacer fotos ¿Qué tongo es este? Ahora A ver Yo creo que me he dado de mano para hacer otra foto Ah, vale, aquí como he dicho que había una puerta, ¿no? A ver No, aquí hay una caja pero una puerta Eso es un pimiento, tío No veo nada yo aquí, ¿eh? Ahora lleno está el reloj No se ve nada Vuelvo aquí Yo creo que esto no lo pillo, ¿eh? No puedo dos colas para que no deje esto Creo que voy a coger una cosa a la vez Vale, vale Pues no sé qué te lo pases, la verdad No tengo ni flower power Lo que tengo que hacer aquí Eso les he parado ahorita A ver, mira A ver, aquí si hay alguien No, no aparece el número tampoco aquí, ¿eh? Me he quedado tirado aquí No puede ser Es que tampoco he explicado mucha cosa, ¿eh? O sea, no lo puedo sacar, ¿no? No Se tiene que separar algo ¿Pero para qué? No lo sé Me la traspasa No sé para qué es esto Vuelve A ver si me la puedo poner en este momento Aquí Vale Ey, ¿qué es esto? Ah, mira Aquí tiene que estar el código, ¿no? Es que no Es que no puedo mirar para allí Es que ahí se ve creo, pero ¿11? ¿12? No lo veo bien Cuando miras allí no se ve bien A ver, atrás Cuando miras allí que están los números No se ve Se deja de ver Y fijo que Tiene que verse por aquí esto ¿Veis? 11, 12 No puedo Esto Espero que no sea Lo de allí Porque no puede estar muy mal hecho Porque es que no se puede ver No se puede ver A ver ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando algo? ¿El qué? No lo sé ¿Puedo sacar la cámara? No Es que esto de que En cuanto tocas un poco Se vea negro Esto está fatal Vaya, es fatal, ¿eh? Fatal máximo 1, 9, 8, 7 Es que no hay más números Allí hay, pero Es que cuando me giro 11, 12, 12 Cuando me giro Se pone negro, ¿ves? No puedo ver nada Pues no sé Aquí nada Atrás Ah, mira Se ve algo A ver Cuadros y joyas de oro Ceremonia De la bucería Que fue notada Durante el acto Por la policía Que le propinó Un disparo mortal En el estómago Vale ¿Y el número? ¿No me dan el número? El número Para que yo pueda salir Voy a probar ese 1987 A ver Esto no ha cambiado, ¿no? No 1,900 80 7 Esto no es No es Pues no sé, tío ¿Qué tengo que hacer aquí? Pasamos todo lo que las luces Vale Foto Foto Es un poco como el juego ese que salió en la Playstation, ¿no? Ahora no sé cómo se llama Ese que también tenías que avanzar, retroceder, avanzar, retroceder Que creo que está en el VRChat hecho para jugar un VR No sé, no me acuerdo el nombre Que salía Konami con el Hideo Kojima ¿No? Creo que era Pues no sé qué tengo que hacer aquí, ya te digo Me he quedado perdido Pero bueno, yo creo que Como primera impresión, ¿no? Hemos podido ver algo A ver, un momento aquí Voy a plato saber si aquí Me dan algo ¿Qué va, tío? ¿Y aquí había esto? Mira que hay algo A ver A ver A ver No es posible regresar No es posible regresar Ah, vale, vale No es posible regresar O sea que Solo puedo ir por allí Pues no sé Qué tengo que hacer aquí Me he quedado tirado Pero casi que mejor, ¿no? Porque así no hago spoiler Y ya más o menos se puede ver De qué va el juego A ver La ambientación es guapa Gráficamente se ve bien El rendimiento Pues hay algo Que no sé lo que es Pero como que A veces parpadea O sea Parpadea lo que es la pantalla No sé si ¿Veis? Que no gira un poco Como que parpadea un pelín Como si no fuera El todo fino fino También puede ser Porque este juego Es Es un juego de pantalla Que gracias a O sea El estudio Gracias a los modders Creo que Steam VIV Pues ha hecho esta especie Como de Versión de realidad virtual Pero claro Siempre cuando es un juego plano Que se pasa a VR Siempre hay algo Que se nota un poco Así como Como distinto Pero bueno No está del Del todo mal Se puede jugar Esto no está cerrado Así que nada Pues ya hemos visto Este Madis ¿Veis cuando? No sé si lo veis en el vídeo Pero cuando Me muevo así Como que a veces Hace tutu Una cosa extraña Que no hace que sea cómodo Un poco Un poco rollo Eso no me ha molado Que es la El rendimiento No me acaba de molar Hay algo que no Que no es cómodo Así que nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo En la próxima Gracias por ver el video.